Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bueno, pues esta soy yo, mi nombre es Rosa Quintana, encantada de compartir este inicio de jornadas con vosotros. Mi intervención se llama así, lo que veis en pantalla, las tres razones por las que el coaching se proclama la mejor profesión del siglo XXI. Yo lo que os voy a comentar de inicio es por qué estoy hoy aquí. Soy alumna de Darte Coaching, pertenezco a la novena edición y vengo a contar mi experiencia. ¿Por qué me parece interesante contar mi experiencia? A fin de cuentas no nos conocemos, no tenemos muchas cosas en común así a priori. Pensaréis, bueno, esta chica, ¿qué nos va a contar? Yo quiero contar mi experiencia, primero porque creo que muchas personas se pueden encontrar en este mismo momento, en las mismas situaciones por las que yo he pasado. Y creo que puede ser esto de que nos identifiquemos los unos con los otros, creo que es de utilidad. El segundo motivo por el que vengo a contaros mi experiencia es porque creo que aquellos que todavía no se hayan iniciado en el mundo del coaching sí que pueden encontrar a lo mejor un puntito de inspiración en algo de lo que yo pueda decir porque yo he pasado por donde estáis ahora pasando vosotros. Y el tercer punto, ahí coincido con Enrique en una de las cosas que ha dicho. Él ha dicho, quiero devolver al coaching parte de lo que el coaching me ha dado a mí. Yo, una de mis máximas en la vida es devolver a la sociedad parte de lo que la vida me ha dado a mí. Creo que para que haya un equilibrio, para que todos estemos lo mejor posible, cuando digo todos es todos, claro, idílicamente sería todo el mundo, esto no es posible, pero nuestro granito de arena creo que tenemos que aportarlo. Y para mí sí es importante en mi día a día devolver a la vida una parte de lo que me ha dado a mí. Y por eso estoy aquí hoy. Lo primero que me han dicho, cuando pases las diapositivas, mira hacia allá. Pues no, yo lo primero aquí. Menos mal que se ha pasado. ¿Veis esta frase? Qué bonita frase para empezar unas jornadas de coaching. Pues esta era yo. Yo no quiero ser coach. Y además convencida. Convencida, por eso creo que es importante que os cuente mi experiencia. ¿Por qué decía yo no quiero ser coach? Yo tenía mis motivos. Primero porque las referencias que tenía del coaching no eran muy completas, no eran muy concretas, eran bastante imprecisas. Y se me hacía árido, lejano, el mundo del coaching. ¿Por qué? Porque yo pensaba que había determinadas formas de estar cerca del mundo del coaching. Y yo no pertenecía a ninguna de ellas. Yo llevo 27 años trabajando en medios de comunicación. Trabajo en televisión, trabajo en radio, trabajo en prensa. Me dedico a ser formadora en materias de habilidades de comunicación. Enseño a gente a que pierda el miedo a hablar en público. Que es uno de los grandes bloqueos del siglo, bueno, de siempre. De hecho, está diagnosticado. Los médicos tienen una diagnosis que es ansiedad social. Que es la gente que se pone en un escenario y se cae redonda, se desmaya. O sea, fijaos. Se hizo un estudio, el diario El Mundo publicó un estudio, en el que se establecía un ranking de las cosas que le daban más miedo a toda la gente. El segundo miedo que tenían las personas era el miedo a morir. ¿Sabéis cuál es el primero? Hablar en público. La gente teme más hablar en público que morirse. No lo puedo entender, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene sus propios bloqueos y creo que es interesante superarlos. El coaching nos ayuda clarísimamente a superar nuestros obstáculos. Bien, pues como os digo, yo llevo 27 años en el sector de la comunicación. Es mi mundo, es mi medio. Soy el pececito en el agua de la comunicación. Por lo tanto, yo sabía que hay otras disciplinas que están cercanas al mundo del coaching, como la psicología o el trabajo social. No era ninguno de mis casos. Por lo tanto, no quiero ser coach. Yo sabía más o menos que existía una cosa llamada coaching. Podía intuir de qué iba. Había escuchado algunas cosas, pero es como la foto o el dibujo que tenemos ahí, ¿no? A vuestra derecha. ¿Podemos intuir quién es? ¿Quién creéis que es? Pero no lo sabemos, ¿no? Puede ser alguien con los brazos pintados de amarillo, puede ser el hermano de Homer Simpson, puede ser otra persona. Intuimos lo que es, pues a mí me pasaba lo mismo con el coaching. Podía pensar que era Homer Simpson, pero como llevaba la capucha con la interrogación, no lo tenía yo muy claro. La segunda forma que yo pensaba que había de estar cercana al mundo del coaching es estar muy introducida en el mundo del liderazgo internacional. Los grandes gurús, ¿no? Todos pensamos, pues, Anthony Robbins, esta gente, los que hemos mencionado, los padres de la programación neurolingüística. Yo sí que es cierto que me considero una persona curiosa, me gusta estudiar, me gusta formarme de manera continua, me apasiona conocer, investigar, leer, pero no soy una persona que se entregue fácilmente a las causas de grandes gurús. Entonces, tampoco por ahí me llegaba a mí el mundo del coaching. Y la tercera vía por la que yo pensaba que se acerca a la gente al mundo del coaching es quiero vivir del coaching, quiero hacer de esto mi profesión, que tampoco era mi caso, porque yo estoy feliz como una perdiz haciendo lo que hago. Me va bien. Hace 14 años monté, cuando la primera gran crisis de los medios de comunicación, que ya empezaron a despedir gente de los medios, monté mi propia empresa de comunicación y no me ha faltado trabajo de hoy, gracias, ni un solo día. No he tenido ni un solo día en estos 14 años en los que no me haya entrado un proyecto nuevo, me hayan encargado un trabajo. Entonces, ¿para qué voy a querer dedicarme a otra cosa? Si esto me gusta, soy feliz, puedo trabajar 16 horas al día sin cansarme porque me apasiona la comunicación y encima vivo bien. Quiero decir, me da para lo que quiero. Punto. Pues nada, yo, después de estas tres variables, que eran las tres conexiones que yo entendía que podía haber con el mundo del coaching, yo no tenía ninguna de ellas, por lo tanto yo, a lo mío, yo insisto, no, yo no quiero ser coach. Ahora para allá. Bien, bien, Rosita, bien. Voy a compartir un secretillo con vosotros. Yo soy una apasionada, de hecho, de verdad, si algo intento inculcar siempre a todo el mundo que se me pone por delante es formaos continuamente. Formaos es apuntarse a cursos, aprender disciplinas nuevas, leer, profundizar, curiosear, ser una hormiguita del conocimiento, ¿no? Ir brujuleando, como una lagartija, siempre inquieta. Ahora, para mí la formación es esa semilla que veis en estas manos, con ese pedazo de tierra. La formación es aquello que tú dejas aquí dentro, no te das cuenta, o sí, y echa raíces, te va asentando, te va agarrando al suelo, pero al mismo tiempo te da alas para subir hacia arriba, como ese brote que va surgiendo, ¿no? Para mí la formación es imprescindible. Y ya os digo, formación puede ser un cuarto de hora leyendo los periódicos todos los días. Todo es crecer, todo es curiosidad, todo aporta. Pero además es que yo llevo 15 años en el mundo de la formación, dando clase a los demás, por lo tanto tengo la obligación moral, bendita obligación moral, de estar informada continuamente, de estar actualizada. Yo no quiero quedarme en lo que yo ya sé y con esto vale. Yo he sido la primera que he ido como alumna a cursos, bueno, fui a un curso de oratoria, en la que después de 21 clases de oratoria no hicimos ni una sola práctica hablando. Y dije, esto no puede ser, bueno, pues sí, existe. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Uno va probando y va eligiendo. Pero yo creo que tenemos la obligación de dar siempre lo mejor o de intentarlo, al menos de dar la mejor versión de nosotros mismos. Yo creo que esa obligación para con nosotros primero y para con los demás después tenemos que tenerla. Y dentro de ese afán de estar siempre actualizada, fijaos, es donde yo creo que a mí me hizo clic. Ese fue mi resorte, el de estar siempre actualizada. Ahí fue donde yo me empecé a interesar de verdad en el mundo del coaching. Uy, otra vez para allá. No estoy tan a ver como pensaba yo. Bueno, que si había oído hablar del coaching muchas veces, sí. Sí, 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 muchas veces. Y la palabra coaching está ya en muchos sitios, ¿no? La venimos escuchando en diferentes lugares. Incluso creo que a veces causa cierta confusión el escuchar la palabra coaching en determinados foros. Pero sí, claro que había oído hablar del coaching. De hecho, algunas escuelas se han dirigido en los últimos años a mí para que les imparta cursos de cómo perder el miedo a hablar en público para los coaches, ¿no? Para la gente que se forma como coach y sí lo he hecho. Es que eso es mi trabajo, es mi sector, es mi parcelita del trabajo, ¿no? Así que eso sí lo hice para escuelas de coaching. Grandes profesionales que en este momento han creado método propio y que lo están desarrollando en escuelas acudieron a mí para que les enseñara a optimizar sus recursos a la hora de dirigirse al auditorio, a la hora de dar clase, de formar. Eso también lo he hecho, forma parte de mi trabajo. Ese es mi nicho de mercado. De nuevo, estoy en mí, como pez, en mi agua, ¿no? Bien. Pero no me terminaba de convencer. Seguía profundizando en el coaching. Bueno, más que profundizando, seguía acercándome al mundo del coaching, pero seguía sin identificarme, sin que mi puzzle encajara. ¿Qué ocurre? Que incluso, incluso, alguien en un momento me propuso hacer un curso de acercamiento al coaching en el que se me dijo que se me iban a enseñar las bases del coaching. Dije, bueno, pues mira, es un curso cortito. Así, si me gusta, sigo. Si no me gusta, pues lo dejo. Y una cosa más hecha. Y el curso no me gustó nada. No diré el lugar donde lo hice, pero no me gustó absolutamente nada. Y dije, confirmado. Yo no le voy a dedicar ni mis recursos, ni mi tiempo, que el tiempo de todos sabemos que es de lo más valioso que tenemos. Y no vuelve el tiempo que perdemos. No le voy a dedicar mi energía. No voy a dedicarme a aprender coaching, porque yo no quiero ser coach. Y además, lo que he visto del coaching no me convence. Y luego está la gran frase lapidaria. Bueno, uno, yo no quiero ser coach. Otro, las personas no cambian. Firmado yo. Esto lo he dicho yo. Me arrepiento un montón. Pero lo dije yo y hay que asumir los errores para rectificarlos. Por eso quiero también compartir esto con vosotros. ¿Dónde me equivoqué? Por si os sirve para no caer. Aunque cada uno tiene que vivir sus propias experiencias. Está clarísimo. Yo recuerdo, Marían Frías y Gonzalo Campos, que vais a tener el lujazo de tenerles también como ponentes. Son maravillosos. Yo les tuve como profesores en mi módulo. Vamos, quiero decir, en mi programa universitario de formación de coaching. Y son estupendos. Bueno, pues en una conversación en los cafés, que se producen entre clase y clase, recuerdo que Gonzalo nos preguntó a un grupito de compañeras, ¿sí? Porque nos dijo, porque cuando las personas cambian, y yo dije, las personas no cambian. Dice, ¿tú crees? Él muy prudente. Dice, tú crees muy cariñoso, ya lo veréis. ¿Tú crees que las personas no cambian? Y yo, no, no, es que estoy convencida. Yo tengo 43 tacos, o sea, tengo ya mi bagaje, y he visto que la experiencia me dice que las personas no cambian. Y dijo, yo creo que sí. Bueno, vale, claro, es el profesor que va a decir, ¿no? Pero las personas no cambian. Las personas se adaptan a las circunstancias y al contexto. Y le puse un ejemplo que os pongo a vosotros, a un arriesgo de que os llevéis una mala imagen de mi marido. Pobrecito mío, que tiene muchas cosas buenas, ¿no? Pero esta, ahí flojea un poco. Imaginaos, imaginaos, hipotéticamente que yo soy una maniática del orden, que no, que no, imaginaos. Y que mi marido es un tremendo desastre con el desorden. Si esto es fuente de conflicto, cuando yo voy a entrar en el salón, y mi marido sabe que si él lo tiene muy desordenado, nos vamos a enfadar. Es decir, me voy a enfadar. ¿El procurará qué? ¿Qué procurará hacer? Ordenar un poquito. Aunque sea metiendo todo, y esto es una hipótesis, de nuevo, insisto, cogiéndolo todo y metiéndolo en el primer armario, cerrando a presión, pero intentará tener el salón ordenado para que yo no entre en... Que me salga el alien que dicen algunos que llevo dentro. Bueno. Pero no ha cambiado. Se ha adaptado a las circunstancias. Es decir, se ha anticipado a mi posible enfado, no quiere que tengamos una discusión, ordena. Pero si yo este fin de semana que estoy aquí no voy a casa, no quiero ni pensar cómo está el salón. ¿Vale? Entonces, él no cambia. Se adapta. Yo era como esta rana en la piedra estática, diciendo, sí, las personas no cambian. Coaching, no. Si el coaching es cambio, y esto es lo que me están diciendo desde todos los sitios, coaching es cambio, no quiero coaching. Si yo no creo en el cambio. De nuevo, me afianzaba en lo mío. Pero, la hormiguita del conocimiento, y además está... Bueno, ¿tenéis niños? ¿Sabéis quién es? Bueno, pues, esa hormiga, ¿por qué la he puesto? Primero, porque yo me identifico mucho con el perfil hormiga, ¿no? Y segundo, porque es de color púrpura, o casi, y después os explicaré por qué yo tengo una vinculación especial con el color púrpura. Pues dentro de mi afán de hormiguita, del conocimiento, con las antenas bien puestas, orientadas a todo lo que pueda ser nutrirme de cosas nuevas que funcionan, alguien me habla de darte. Yo no conocía darte coaching, pero una buena amiga, en la que confío plenamente, inició el programa universitario, y me llama emocionada un día, y me dice, Rosa, he conocido a Enrique Jurado, es un ser excepcional. Ahora, no está aquí Enrique, ¿no? Vale. Bueno, pero a su madre le gustará que diga esto. No, señora, sí. Qué va, que le voy a decir yo a usted, ¿no? No, pero esta amiga me dijo, Enrique es un ser excepcional, palabras sexuales, es un ángel puesto en la tierra, eso es lo que me dijo ella, ¿no? Yo en Lola confío plenamente, mi amiga tiene toda mi confianza, entonces la escuché con atención, ¿no? Y además, pronunció las palabras mágicas, aparte del cariño que le tengo y de la confianza que tengo en ella, pronunció las palabras mágicas para cualquiera de los que tenemos, ¿sabéis quién es? ¿Quién es? La vieja al visillo. Pues para quienes tenemos el ADN en el formato vieja al visillo, o sea, de todo el rato ahí curioseando, que no cotilleando, que no es lo mismo, ¿eh? Curiosidad sana, cotilleo regular. Pero para quienes tenemos el ADN en formato curiosidad, Lola pronunció para mí las palabras mágicas. Ella dijo, lo que hace Enrique Jurado en Darte Coaching funciona, tienes que conocerlo. Y dije, bueno, pues voy a conocerlo, voy a ello. Y me acerqué a Darte, agendé una cita con Enrique y lo que yo vi, nada más entrar en la escuela, ya me empezó a gustar. ¿Qué vi? Algo que para mí es fundamental. Yo no elijo un trabajo, afortunadamente, insisto, y doy gracias todos los días, puedo elegir, y no cojo un trabajo en el que no vea que hay buen rollo. Para mí, que haya buena gente en cualquier proyecto profesional es imprescindible, porque yo me conozco y sé que si no, no rindo. Yo no puedo estar a la defensiva, yo tengo que estar entregada, si no, no rindo. Entonces, para meterme en un proyecto que me va a hacer sufrir, si puedo, o sea, cuando no he podido, pues he cogido lo que me ha salido, pero si puedo elegir, elijo un proyecto en el que haya buena gente. Y a mí eso me gustó. Llegué y me parecía que había buena gente allí. Dicen que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. La primera impresión que yo me llevé fue muy buena. Enrique me empezó a hablar de en qué consistía el programa, me habló del contenido de los módulos, me gustó mucho el contenido de los módulos, me habló de programación neurolingüística, me habló de inteligencia emocional, me habló de muchas cosas que me parecieron súper interesantes para mi trabajo. De nuevo, yo barriendo para casa, yo a lo mío, rana sentada en piedra, y yo pensando, herramientas, herramientas, herramientas súper potentes, esto me gusta, me gusta como suena, me gusta todo lo que estoy escuchando. Lo puedo incorporar a mi trabajo para crecer, para dar un poquito más de mí misma, para ser una mejor versión, esa mejor versión que os decía antes. Claro, me habló de, además de herramientas colaterales y complementarias que me gustaron también mucho. No solamente estaba la formación presencial, que era la que yo, por la que yo quería optar, sino que además teníamos un tutor personal para nosotros. Un tutor siempre a nuestra disposición, que yo he tenido, no sé si estará en la sala, pero si no está mejor, he tenido un tutor excepcional. Jesús María Martínez del Rey, si os toca, es una bendición. Sé que los hay muy buenos, pero el mío es estupendo. No quiero exagerar, pero es muy bueno. Todo eso me gustó también. Me gustó que había una plataforma en la que se colgaba toda la información que iba pasando por el curso, es decir, que yo en cualquier momento podía revisarme mis vídeos, podía acudir a los apuntes, que además también se dan en papel. Me parecía que daban muchas cosas y a mí me gusta la gente generosa. Yo me entrego mucho, pero también pido mucho. Entonces me gusta que me den. Y la escuela da, da, da mucho. Y eso también me gustó. Y claro, también Enrique me habló del programa universitario y esto, perdóname, pero es súper potente. Es el primer reconocimiento universitario de estas características. Un título universitario, me gustó. Bueno, me convencieron. Me convencieron, dije, me apunto al curso, voy a hacer el programa universitario especialista en inteligencia emocional y programación neurolingüística, pero yo no quiero ser coach. Yo seguía como umbral con su libro, yo con el mío. Yo no quiero ser coach, yo quiero ser mejor formadora, que es lo que soy. Mejor presentadora, que es lo que soy. Y si todo esto me va a hacer crecer, bienvenido sea. Empecé el curso, tres cuadernos he llenado de apuntes, pero no cuadernitos, o sea, grandes, tochos, tres cuadernos. Imaginaos la de contenidos interesantes que se han dado a lo largo de los 15 módulos. Muchísimos, os lo aseguro, muchísimos. Y soy exigente con las formaciones, soy exigente. Se ha dado muy buena formación en este programa universitario. Además, he adquirido muchos conocimientos que no tenía, cosas nuevas que me están viniendo de perlas para mi trabajo, cosas que ya conocía, pero que ahora he entendido por qué son como son, otras cosas que ya conocía y he seguido profundizando, he visto más resultados. Todo ha sido muy positivo, muy positivo. Por lo tanto, a mí me afianzaba. Es genial, es lo que yo quería. Estoy adquiriendo herramientas para ser mejor profesional en lo que ya soy. Estoy en el buen camino, ese camino de baldosas amarillas y chapines rojos que yo me he trazado para mi carrera profesional y personal, que para mí van juntas. Entonces, bueno, estoy en el buen camino. Es lo que yo quería, es lo que tenía previsto, pero no solamente lo que tenía previsto se estaba produciendo, sino que yo notaba que algo, aunque me negaba un poco, me resistía a reconocerlo, pero algo estaba empezando a crecer solo. Algo estaba empezando a caminar solo con esos chapines rojos. Yo todavía no sabía lo que era, pero ahora que ya lo sé, me parece importante compartirlo con vosotros porque creo que las personas no tenemos que ser agujeros negros de encuentro una cosa que funciona, me la guardo, la utilizo y tú no. Yo creo que lo tenemos que compartir. ¿Cuántas más personas? ¿Habéis visto la pelicadena de favores? Un poco esa filosofía, ¿no? Si uno hace algo por este, este lo hará por el otro, y así. Y yo creo que si conseguimos un mundo de personas más felices a fuerza de hacer esto, bienvenido sea, ¿no? Cada uno que ponga su granito de arena. Pero claro, en todo curso llegan las prácticas y esta es la cara que se nos queda cuando dicen tienes que hacerte 40 horas de prácticas. ¡Ay, Dios! ¿40 qué? 40 horas de prácticas con coaches reales, con problemas reales. Dices, pero ¿quién va a querer hacer coaching conmigo si no soy coach? Y encima no creo en el coaching. Y yo que además presumo, bueno, no presumo, pero quiero decir, me tengo por persona honesta, yo si alguien me pregunta le voy a decir que no creo en el coaching. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene? Nadie va a querer hacer coaching conmigo. La escuela te da muchas facilidades para que tú encuentres coaches reales con los que hacer prácticas. Vienen a la escuela, gente que quiere acercarse al mundo del coaching y te ponen a hacer coaching con ellos. Pero en ese afán hormiguita yo dije, no, no, yo lo quiero conseguir por mis propios medios. Voy a ver si puedo. Y si no puedo, pues ya me dirijo a la escuela y que me echen una mano, ¿no? Pero a priori lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Y me puse a lanzar el mensaje pero con esa cara de este, que tengo que hacer prácticas. ¿Quieres hacer coaching conmigo? Bueno, pues, os sorprenderá saber, bueno, no sé si os sorprenderá, pero a mí me sorprendió muchísimo que los coaches venían solos. Yo lancé mi mensaje cuando dije lo que estaba haciendo. La gente, todo el mundo, todo el mundo a quien se lo propuse dijo sí. Yo he trabajado con mujeres exclusivamente, me he centrado en mujeres. Todas las chicas a quienes se lo propuse dijeron sí. Dije, ¿ah, de verdad? Pero que te puedes arrepentir, que no hay problema, que no te voy a guardar rencor ni nada de eso. No, no, no. Vinieron. No solo eso, sino que se lo contaron a otras compañeras y amigas. Vinieron otras a quienes yo no conocía de nada. Tanto que a día de hoy en mi bitácora tengo más prácticas de las que me pedía la escuela. Tanto que he tenido que decir que no a personas que han dicho Rosa, podemos hacer prácticas contigo y yo he dicho es que de verdad que no me da la vida. No es que no quiera, es que no me da la vida. Con lo cual, esto que me lleva a pensar que ahí fuera se necesita el coaching. A lo mejor es que el coaching funciona. Esto era lo que estaba empezando a caminar solo. A esto me refería antes, ¿no? Me di cuenta de que la gente necesita coaching, de que el mundo necesita coaching. La gente viene cuando tú dices hago coaching y demuestras un mínimo de responsabilidad. La gente viene porque el mundo necesita coaching. Por lo tanto, las prácticas eran una tarea imprescindible, pero, ojito, que se me estaban empezando a hacer muy agradables. Lo que a priori me parecía que era un mundo. primero pensé, no voy a saber hacerlo, voy a fallar, cómo voy a ayudar yo, a lo mejor a una persona que está pasando por un problema que yo también estoy pasando en este momento y no sé solucionar. Millones de variables que se me venían a la cabeza y que me incapacitaban o que yo pensé que me incapacitaban. Bueno, pues no. Os aseguro que, aunque algunos sintáis en este momento así, no. Al contrario. Vamos adquiriendo durante el programa, durante el curso, capacidades que nos hacen ser coaches y nos hacen ser buenos coaches. ¿De qué me di cuenta? Pues que todas las mujeres, y digo mujeres porque es el colectivo con el que yo he trabajado, pero todas las personas con las que se acercaban a que hiciéramos los procesos de coaching, bueno, pues cada una venía con su particular obstáculo a superar, con su particular parcela de vida a mejorar, con su particular problema a resolver. Pero, en mi caso, no sé otros, yo que vengo a contaros el mío, esto es lo que comparto, en mi caso, me di cuenta de que hay variables que en todas las mujeres que se acercaban a mi programa de coaching, que me permitían trabajar con ellas, se repetían, cuestiones que se repetían. ¿Qué se repetía en todas ellas? No quiero decir todas por no generalizar, pero os diré que un 95 o 96% de las mujeres con las que he trabajado tenían problemas para gestionar el tiempo, problemas para conciliar, vida profesional y personal, problemas de autoestima, todas, todas, no, no quiero generalizar. La mayor parte de las mujeres pasamos en determinados momentos por una autoconfianza baja y gente que quería mejorar la comunicación con su entorno y luego aumentar las ventas, gestionar al equipo, tener más habilidades de liderazgo, todo eso sí, pero lo que se repetía en casi todas ellas era esto que os cuento. a mí esto me parecía tan potente. ¿Por qué? ¿Es una casualidad? Pues no lo sé, pero lo que sí os puedo decir es que yo he pasado por cada una de esas cosas, por falta de autoestima, por mala gestión del tiempo, por bla, bla, bla. Yo he pasado por todo eso. Entonces me chocaba mucho que la gente se acercara a mí para solucionar esas cosas. ¿Qué llegué a pensar? Fundamentalmente que si hace 20 años a mí alguien, cuando yo, como este chiquitín poco yo, me caía, lloraba un rato, me levantaba, me volvía a tropezar, me volvía a caer, ¿cómo he solucionado yo mis propios problemas? Pues a fuerza de llorar mucho, mucho amor propio, levantarme, curiosear, preguntar, intentar aprender, volviéndome a caer, es decir, con recursos propios, pero con mucho, mucho dolor. Si alguien hace 20 años me hubiera dicho que existía algo como el coaching que enseñan en Darte y que me daría las herramientas para ir como el pingüinito, tit, 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 vale, cayéndome, por supuesto, porque no somos infalibles, somos humanos, lo ha dicho Enrique antes. Pero si alguien me hubiera dicho hace 20 años que esto existía y alguien me hubiera acompañado para sacar lo mejor de mí, os aseguro que me hubiera ahorrado mucho sufrimiento. Por eso estoy aquí, básicamente hoy. Gracias a todo lo que he aprendido en Darte, desde chiquitito hasta más grande, he ayudado, me han permitido ayudarles, muchas mujeres, a conocerse mejor, a aceptarse más, a mejorar el autoconcepto que tienen de sí mismas, a apreciar, a querer y a amar su singularidad, porque todas las mujeres, todas las personas somos únicas y perfectas. no hace falta que nos acerquemos a los estándares sociales, a eso que se nos exige, que se nos pide, ya somos perfectas por nosotras mismas y esto lo hago extensivo también a los hombres. Bueno, es broma, es broma, es broma. Yo he trabajado con mujeres, por eso hablo de mujeres, pero todas las personas somos perfectas porque sí, ya, es que, ¿por qué se nos pide tanto? ¿Por qué nos exigimos tanto? Apreciemos y amemos nuestra singularidad. Creo que he contribuido un poquito a que estas personas con las que he realizado los procesos de coaching lleguen a conseguir esto, avanzar en esto, a que utilicen sus recursos propios, a dar visibilidad a esos recursos, que los llevan dentro pero que alguien nos los tiene que sacar fuera, pues gracias al coaching esto se consigue, a que aumenten su eficacia tanto en la vida personal como en la profesional, a que tengan más autoconfianza y a mí todo esto me hace pensar esto que veo aquí, ¿no? Uf, 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 súper poderoso. Gracias a esto creo que sí hemos contribuido a que el mundo ahí fuera gracias al coaching que yo he aprendido en Darte esté lleno de personas ahora un poquito más felices, un poquito, algunas mucho, yo he visto progresiones y progresos, ¿no? Mejor dicho, he visto progresos en las mujeres con las que he trabajado brutales, han sido estupendas y estoy súper agradecida de que lo hayan querido compartir conmigo. Yo tengo una fórmula que intento aplicar, que aplico en todos mis trabajos, en todos los trabajos que cojo, aparte de eso de que haya buen rollo, de que haya buena gente, que para mí es imprescindible, pero yo, para mí, la fórmula es 3B igual a E, que es esta que comparto con vosotros y os explico, yo no sé si hay algún, no un médico, ¿hay un matemático en la sala? ¿No? Vale, pues entonces lo puedo soltar así sin reparos. No sé si está bien dicho, bueno, para mí 3B es igual a E. ¿Cuáles son mis 3Bs? Lo que yo intento aplicar a todo lo que hago, belleza, bondad, beneficio. La belleza, yo intento que todos los trabajos que hago sean bonitos, a mí las cosas me entran por los ojos, entre otros aspectos, y a mí me gusta también ofrecer cosas lo más bonitas posibles, lo más bellas, más que bonitas, porque bonitas parece el estándar social, no, lo más bellas posibles. La segunda B de bondad, yo intento hacer las cosas partiendo de una base de honestidad y de compartir, y bueno, esa es la segunda B, y la tercera es beneficio. ¿Beneficio qué? Cling, caja, que además las mujeres somos muy dadas a trabajar, trabajar y luego no facturamos. Error, hay que facturar porque tenemos el vicio de comer todos los días, ¿no? Y de tener familias a cargo y todas esas cosas. Bueno, pues ese es el beneficio. Ojo, que el beneficio también, yo hago voluntariado con mujeres víctimas de violencia de género, el voluntariado también es un beneficio, porque la gente me dice, no Rosa, ahí no están tus 3Bs. Digo, sí, el beneficio es todo lo que me llevo de las mujeres con las que comparto una trayectoria de formación, ¿no? Y ver luego los resultados que consiguen, ese es mi beneficio. Y luego mi tutor, Jesús María, me dijo, cuando compartí con él mi fórmula del éxito, me dijo, pero tú puedes añadir una cuarta B o por lo menos ampliar la tercera B. Y dije, ¿cuál? Ya me vas a trastocar mi fórmula, que yo soy la rana del no, ¿recuerda? Y me dijo, ese beneficio lo puedes extender al beneficio que has conseguido en el mundo gracias al coaching. Que no suene presuntuoso, por favor. Es simplemente analizarlo desde otra perspectiva. O sea, vale, tú te has llevado mucho, pero también has aportado un poco. Ese beneficio de las otras personas, dije, perfecto, lo compro y se lo compré. Esa es la contribución, ¿no? Él me ayudó a ver la contribución. Bien, tenemos la primera variable, mundo de personas felices con la fórmula del éxito. La segunda variable, que es añadirle, ampliar la tercera B. Y la tercera variable, de nuevo, como veis en mi intervención, se repite todo el rato el número 3, 3, 3, 3. Os aseguro que no ha sido intencionado. De hecho, cuando Kike, la única intención que puse es cuando Kike me dijo que tu ponencia sobre las, por qué el coaching es la profesión del siglo XXI. Dije, da cinco razones. Dije, no voy a dar tres. Porque veo que en la ponencia todo el rato me sale el número tres. Esto puede ser causal. Así que, si puede ser, voy a poner tres. Bien, pues tres variables. Tres sin pretenderlo. Porque las prácticas me han llevado a los clientes, a las clientes. La mayor parte de la gente con la que he hecho prácticas se han querido quedar como clientes después. Así que, clink, beneficio. ¿Recordáis el título de la intervención? Las tres razones por las que el coaching se proclama la profesión del siglo XXI. Yo no sé cuáles son las tres razones más prácticas, más globales, más sesudas, por las que el coaching es la profesión del siglo XXI. De hecho, eso luego os lo contará Luisa Eugenia Reyes, que ya, como anticipado antes Enrique, bueno, ella es doctora en ciencias económicas y empresariales. Es una eminencia, tiene numerosísimas publicaciones en reputadas revistas y además ella es la responsable de títulos propios de la Universidad Rey Juan Carlos. Ella sí os va a hablar de por qué el coaching es la profesión, pero yo lo que quiero compartir con vosotros son mis tres motivos por los que yo creo que el coaching es la profesión para mí del siglo XXI. La primera, que estimula a las personas a obtener resultados sin precedentes y de esto doy fe. Esto es lo que yo he visto, esto es lo que yo he comprobado. Dos, que moviliza los valores y el compromiso. Otras formaciones no sé decir porque conozco pocas. La formación que se imparte en Darte la conozco de primera mano y es así. Puedo deciros que está basada en los valores y el compromiso. Aquí sí puedo poner la mano en el fuego. Y el tercer motivo, la tercera razón es que mejora las relaciones y hace más eficaz la comunicación. ¡Ah! Mi pasión, la comunicación. El puzzle encaja. Coaching y comunicación. Ahora sí me lo creo. ¿Cuál es la conclusión? Que yo no elegí el coaching. Que el coaching me eligió a mí como se está eligiendo a cada uno de vosotros. Imagino si estáis aquí en estas jornadas. Yo solo empecé el curso y además, fijaos cómo empecé reticente, no quería para nada tener una vinculación profesional con el mundo del coaching. Solo voy a aprender, adquirir herramientas. Pues no. El coaching me eligió. El coaching ya me tiene atrapada. Tanto que he creado emotiva porque el color púrpura que yo os decía antes de la hormiguita. ¿Por qué elijo para color corporativo mío el color púrpura? Porque primero es el color más exclusivo, el más exótico de todos los tiempos. Por eso antiguamente solamente lo utilizaba quien podía pagarlo, que era el clero, la realeza. Es decir, tiene una carga emocional muy potente. Y por otra parte es la mezcla del rojo y el azul. El azul es el color de la comunicación. Y el rojo es el color de la pasión. Que para mí es fundamental para conseguir cosas en la vida. Por lo tanto, mezclas azul, rojo, consigues púrpura. Ese es mi color corporativo. ¿Por qué es así mi logotipo? Con mayúsculas, con minúsculas. Porque no hace falta ser eso. Tenemos mayúsculas y minúsculas en nuestra vida. Altibajos, no pasa nada. Para eso estamos. Eso somos. Emo de emociones, motiva de motivación. Mi especialidad es ser coach en motivación, gestión del tiempo y de las emociones. Y autoconcepto, mala relación con el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué me ha elegido mi especialidad a mí? En función de mi experiencia vital, de mi trayectoria, de todo lo que me ha ido pasando en la vida. En función de la formación, que he ido adquiriendo en mis años de estar en el mundo y en el último año de la formación que he adquirido en Darte Coaching y de los resultados que he visto en las coaches con las que he trabajado, que me han permitido trabajar con ellas. En función de eso, mi especialidad me ha escogido a mí. Por eso la quería compartir hoy con vosotros. Os animo a que sigáis profundizando en el mundo del coaching. Ojalá os atrape como me atrapó a mí. Estoy casi convencida de ello. Y sobre todo, ojalá, cuando salgáis mañana, después de las jornadas, podáis decir yo soy coach. Muchísimas gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.